franceses contra franceses saltar y vamos a acelerar un poco el principio de partida muy buena exploración aunque yo te recomendaría que has explorado los dos pasillos la parte central creo que también es bastante importante explorarla pronto un peñazo un peñazo pastor luego te recomiendo una herramienta luego te recomiendo una herramienta en concreto vamos a poner las los controles de castear y vamos a echar un vistazo a esta partida creo que era nivel plata lo que estamos viendo ahora mismo así que vamos a ver qué cosas están bien qué cosas se pueden mejorar vale cuidado cuando pasas al lado del centro urbano enemigo y nada de momento apertura normal por parte de los franceses en este mapa vamos a ver quién se ha llevado más ovejas tú te ha llevado bastantes ovejas el rival también esto es un error lo que hace el rival vale a ver pues hay que cambiar la tecla de chat todos no puede mandar nunca tg no lo sé a mí me sigue funcionando bien creo es chief más center esto es un error que cometió el rival vale está recogiendo vallas cuando podría haber hecho un molino en los ciervos y los ciervos se recogen mucho más rápido que las vallas si eres francés es súper importante bueno en cualquier civilización es súper importante investigar carretilla cuanto antes pero si eres francés que encima tiene un descuento económico todavía más bueno vamos a ver qué es lo que está haciendo tú que el rival realmente no nos interesa demasiado eres tú el que ha canjeado las pincetas lo mismo este molino es bueno porque este molino realmente te sirve tanto para las para los ciervos como para las vallas muy bien muy bien ah que tú eres el rojo me callo me callo me callo bueno pues eso que 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 construyas primero primero que hacen los ciervos vale primero que hacen los ciervos vale 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 qué más importante pues eso el tema de bueno no le echen mucha cuenta casi lo mata muy bien muy bien muy bien investigando carretilla pronto muy bien muy bien y luego en la velocidad de recogida de los ciervos bueno ya que vas a recoger mínimo una manada no está mal donde está la otra manada al otro lado vale al otro lado difícil vamos a ver qué más cosas están sucediendo pelea de pelea de scout muy bien vas a creo que la ganabas creo que la ganas se han matado a la vez se han matado a la vez esto es una locura lo que está haciendo el rival vale es un cierre primero no abarcan o sea si abarcan mucho pero si os dais cuenta se quedaría encerrado o sea no es que si no lo está poniendo delante tuya para encerrarte se quedaría encerrado es súper costoso y es una es una aliada no tiene sentido si lo hubiese hecho así tendría más sentido porque se queda él con el lugar sagrado gasta menos madera etcétera etcétera es una fumada gorda lo que está haciendo el rival muy bien lo has visto va con el scout a molestarle uno contra uno gana el scout hace menos daño pero tiene más vida que un aldeano le molestan los planes vale perfecto vamos a ver qué es lo que te hace él oh dios mío por dónde han ido eso por dónde han aparecido han dado la vuelta por aquí no lo he visto no lo he visto pero esto sí que es peligroso cae un aldeano si sólo cae uno date por date por satisfecho vaya tela como 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 han aparecido tan rápido vale mátale tú ese al menos vengate así estáis igualados vamos a ver si lo consigues mátalo mátalo y nada aquí tienes que estar súper defensiva no te vendría nada mal hacer un cuartel empezar a meter bien 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 empezar a meter no 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 matar al aldeano era lo fácil era lo fácil matar al aldeano no te vendría nada mal meter empezar a sacar lanceros mucho cuidado cuando peleas en la base del enemigo vale muy bien por fin matas a ese aldeano tienes que salir corriendo muy importante no perder nunca no 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 malva mira qué daño mira qué daño todo esto fíjate este cuartel sabiendo que el rival es francés que te va a venir a atacar súper pronto este cuartel lo deberías haber hecho hace mucho tiempo y deberías haber hecho en este mapa en concreto 12 empalizados ostras por aquí la empalizada la tenía muy fácil pones una empalizada aquí y te aseguras de que no te va a venir por fuera vale si te das cuenta estarías totalmente sólo podría venir por el frente y tendrías visión no más o menos de dónde viene el fallo es haber construido ese ese cuartel demasiado tarde te saca cuatro aldeanos que es una ventaja importante y más que te va a sacar no claro a no no que estás haciendo tres cuarteles no no la clave no era hacer muchos cuarteles la clave es fíjate si es que tenías tenías recursos tío y tienes un cuartel pero sólo estás tienes tres cuarteles pero sólo estás sacando lanceros de uno de ellos vale tienes a la holkis que yo te dije los mandaste pero los aldeanos eran rebeldes mira aquí tú puedes hacerle mucho daño vale aquí te puede hacerle mucho años parecéis a ver parece que los dos sabéis atacar pero no sabéis defender bien bueno él se da cuenta pero se da cuenta pero lo deja ahí tirado o sea que muy bien muy bien esto te puede meter un poquito más en la partida que pena sólo lo ha podido matar a uno pero bueno la diferencia es de cuatro aldeanos no es podría ser peor podría ser mayor esa diferencia venga 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 no sé si lo estás viendo vamos a ver si lo estás viendo no por poco ahora si lo ves ahora si lo ves ahora si lo ves como consejo la próxima vez que los lanceros estén aquí al lado de los aldeanos porque porque así si aparecen las unidades enemigas automáticamente los lanceros atacan si los lanceros están aquí cuando aparecen las unidades enemigas se quedan quietos o tardan más en reaccionar vamos a ver qué hay por aquí pelea él tiene más tropas que tú creo él tiene más tropas que tú se alcanzó el límite de la población bueno un cierre por aquí no lo veo mal este cierre no lo veo mal porque la verdad que te ha salido un mapa extraño que se te pueden colar por aquí pero bueno lo haces bien haces las cosas bien pero la demasiado lento la haces demasiado tarde vale ese es el ese es el problemilla que lo razones bien pero lo haces demasiado lento a no dos cuarteles perdón no tres cuarteles se me ha ido la pinza a mí confundiendo como he podido confundir la escuela de caballería con un cuartel se nota que llevo ya un cansancio acumulado y que me voy a ir a la cama lo mejor que puedo hacer lo mejor que puedo hacer y este fin de semana recordad chavales que tenemos la golden league tenemos la última ronda de la golden league las finales va a estar muy interesante creo que tenemos nada más y nada menos que lucifrón viper lucifrón viper poca broma bueno vamos a ver el rival tiene ventaja económica ligera ventaja militar no está todo perdido ni mucho menos estás investigando códigos caballeres como me parece bien mira malva 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 no mira que desequilibrio tío mira que desequilibrio te sobra la comida te sobra la madera te falta oro que es lo que yo haría bueno ya que te sobra madera y comida crea un montón tienes que mejorarlo siempre chavales si sacáis lanceros en segunda que estén mejorados en segunda si pasáis a tercera mejorarlo a tercera etcétera etcétera tienes que mejorarlo y sacar más y yo aprovecharía lógicamente para pasar un montón de estos de comida a oro campamento maedero ve construyéndolos cada vez más más cerca para que no anden tanto en herrería pueden meter cuero de cuero puede meter esta ya que todos los ataques son cuerpo a cuerpo meta la defensa cuerpo a cuerpo está abierto starflat te pongo el enlace para el último clasificatorio que se ha apuntado poca broma se ha apuntado marid lord capo os lo digo en serio se han apuntado se han apuntado pero bueno si os toca a pelear contra uno de ellos pues mayor será el honor y sobre todo un mercado vale un mercado para vender esto es esto que te sobra y pasar a tercera el rival pronto va a pasar a tercera también vamos a ver vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre no dejes de sacar aldeanos eso sí que lo estás haciendo bien pero en la economía se está alza despistado con la economía tienen muchísimo muchísimo muchísima comida muchísima madera poco oro buena muy buena mira lo has conseguido hacer vamos y la aldeana pero lo has conseguido hacer cerrarte por aquí tampoco estaría mal cerrarte por este lado a mira mira está cerrado o te quieres cerrar aquí adelante muy bien muy bien pero pero a ver lo dicho siempre van un pelín tarde razonar las cosas muy bien pero un pelín tarde tienes que hacerle un pelín antes muy bien este aldeano yo creo que lo va a conseguir con éxito mucho cuidado con los lobos si escuchas el ataque a algún lobo porque puedes perder a ese aldeano o esa aldeana aquí vas a perder otro fíjate como el rival lo que el chiste de gana es porque ha matado a uno a otro a otro a otro a otro etcétera vamos a ver qué tenemos por aquí la venga el tema de las saco herrería pero no mejora ninguna y por favor pasa de ir a ya por favor me está doliendo verte con tantos recursos y ver que no pasas de edad el rival ya está pasando con el salón del gremio vamos a ver cómo cómo pasas tú al final te has rendido vas a construirlo más cerca a ver a ver a ver qué pasa no suicidas hay una aldeana tampoco hay tanta diferencia el rival comete un error gigante o no el rival ficaos el rival podía haber hecho esta empalizada así y ha hecho una empalizada gigante para que cuando esta le bastaba que toca así para donde en multijugador creo que quizás si puede así en 3 contra 3 4 contra 4 el instituto real puede ser muy buena en unos versos 1 el salón del gremio es superior bueno buena pelea te has traído lanceros eso se nota creo que quizás sea un empate técnico creo que él ha mejorado a tercera caballero real no no ha mejorado a tercera todavía bueno empate técnico venga a ver si puede cerrar a estas alturas de la partida te diré una cosa si estás cerrando ya en edad de los castillos no cierres con empalizada cierra con piedra si hubieras hecho un mercado compras 100 de piedra y con 100 de piedra con menos 60-80 de piedra cierras esto aquí y te viene muy bien y te viene muy bien bueno vamos a ver has pasado ya ahora estás metiendo mejoras de la herrería donde es que herrería ah no estoy viendo el rival perdón yo los metería oro que es el recurso que más te falta sacas oro en fin si tú tienes más aldeanos que él como es esto posible 43 aldeanos él tiene 39 si no he visto que le hayas reagreado solo tienes un centro urbano la única explicación lógica es que el rival ha estado tiempo sin sacar aldeanos lo cual es un fallo grande y bueno te va a venir bien te va a venir bien eso vale el tema de reliquias podrías ir ya si tomando las reliquias más cuarteles todavía mal va oye tío llevas llevas hausis de un millón de años y tienes 1500 de madera construye tú 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 construye aquí 10 casas y no vas a volver a tener problemas no vas a volver a tener problemas al menos estás tomando los recursos bien se durmió una eternidad con el TC yo creo que sí es la única explicación y ahora estás sacando él mucha te digo una cosa si él saca mucha caballería y tú sacas muchos lanceros el que va a ganar vas a ser tú no porque el lancero obviamente hace counter hace counter vale no pensaba que era un monje vamos a ver vamos a ver cuál es el plan de cada uno muy tranquilo muy pasivo no me gusta que sea tan pasivo sobre todo si quizás si estuviera claro que tienes una ventaja no pasa nada pero ostras no sé Amarillo los franceses es muy bueno con franceses ala no sé cuánta caballería malva tío tiene fíjate fíjate tío todos los recursos que tienes y lo poco que gastas nunca debéis de tener más de 1000 de recursos si tenéis más de 1000 de recursos acumulados salvo que sea edad imperial y tal algo estáis haciendo mal algo estáis haciendo mal y malva a ver vale vas a hacer una combinación mira esto sí me parece muy bueno la combinación lanceros ballestero me parece una combinación muy buena malva te voy a decir como el otro podías hacer una empalizada o un muro de piedra así ¿por qué lo haces así? que es más largo todavía ¿por qué lo haces así? que es más largo vale pues los demás bien alguna que otra mejora tecnológica investigado pero ahora sí lo estás haciendo bien lo dicho es que lo haces las cosas bien pero tarde ¿vale? ahora sí estás aquí gastando los recursos tienes piedra ¿dónde pondría yo la piedra? el castillo pues aquí por ejemplo para tomar el centro del mapa y tomar el lugar sagrado ¿no? y puedes poner aquí a la gente a tomar madera ¿los piqueros están de edad 1? no me lo creo no, no están de edad 2 menos mal pero ya deberían de estar de edad 3 ya deberían de estar de edad 3 herrería ¿vale? venga sigues investigando cositas en herrería vale bien eh venga sigues sacando unidades muchos ballesteros ahora sí ahora lo estás haciendo bien algún que otro piquero tenemos aquí que vas a hacer catapultas ya me duele ver esto lo de 1200 de piedra ya deberías estar construyendo en este mapa es muy importante hacerse con el centro del mapa cerrar y al igual que cerrar aquí ¿vale? pues sería muy importante cerrar por el otro lado y con piedra preferiblemente ¿no? hacer un cierre de piedra aquí y otro aquí y y bueno exacto en tercera es eso ya se ha publicado chavales a esta hora ahora cuando cuando yo me vaya que será después de esta partida creo que ya está publicado mi guía sobre qué qué es lo que hay que hacer en tercera edad ¿vale? qué es lo que hay que hacer en tercera edad para que tengáis más o menos un guión de qué es lo que hay que hacer ¡ah! construiste un centro urbano aquí muy bien un segundo centro urbano aquí el que se ha dormido en los laureles ha sido el rival el rival se le ha ido la pinza vale sí ha pillado un par de reliquias nunca está mal pillado un par de reliquias pero se ha acorralado él solo se ha acorralado él solo se ha acorralado y ha pasado a edad imperial súper rápido vamos a ver si te va a salir rentable o no pasar tan rápido a imperial tú lógicamente si el rival pasa a imperial hay dos opciones una podrías intentar atacar ya pero bueno él tiene cierto ejército aunque tú tienes tres veces su ejército no sería una locura no sé si es lo que vas a hacer pero atacar justo donde construye el segundo centro no parece que está abierto pero no vale y por aquí tampoco si justo acabas de pasar no sería mala idea presionarle para que no le dé tiempo de mejorar las unidades vale pero bueno si no puedes presionar por A por B o por C porque se ha encerrado bien o por lo que sea ve pensando tú en pasar de edad te estás regalando el mapa mete castillos mete castillos no tengas miedo de meter castillos vale no tengas miedo de meter castillos ir tomando el mapa poco a poco el tema de aquí te estás ganando en el tema de las reliquias bienvenido Javi al canal en el tema de las reliquias no sé si tú has llegado a tomar alguna no has tomado ninguna ni siquiera la que tienes ahí cerca catapulta yo que más que catapulta iría sacando trebucheras ahora mismo vamos a ver vamos a ver cómo se decide esto temas de la herrería vamos a ver investigando todavía muy flojito en la herrería deberías haber estado esto es que tienes tan pocas cosas investigadas porque se te ha olvidado se te ha olvidado ir investigando en la herrería a estas alturas si vas con tanto retraso deberías meter dos herrerías sí que estás acordado del salón del gremio ahí muy bien ya empiezas a tener problemas de madera puedes ir cambiando adelantando a los a los aldeanos danza piedra muy bien muy 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 bien vamos a ver vamos a ver le sacas 20 aldeanos al rival 79 contra 25 no 79 versus 53 poco a poco voy estoy poniendo en recursos debería haber puesto ingresos le estás ganando prácticamente en ingresos buen castillo aquí buen castillo aquí y muy buena muy buena no muy buena no casi el lugar sagrado el lugar sagrado mételo detrás de tu muralla mételo detrás de tu muralla ¿vale? y capturas el lugar sagrado cada lugar sagrado que captures es como tener dos aldeanos tomando oro es el equivalente de hecho un pelín mejor o lo mismo con las reliquias que las reliquias que captures es tener dos aldeanos mal que el rival y dos aldeanos que en una mina de oro que nunca se va a acabar o sea es bastante bastante ventaja ¿vale? ¿crees que el salón de gremio es lo mejor para pasar? en uno versus uno sin ninguna duda sí en tres versus tres cuatro versus cuatro quizás el instituto real también fuese una buena idea pero en uno versus uno creo que sí las catapultas realmente son son anti infantería más que anti edificios ¿vale? por eso es muy importante el tema de 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 que te traigas ya los trebuchet a romper la puerta es más débil si os dais cuenta tres mil de vida frente a tres mil quinientos que tiene la muralla ¿vale? vamos a ver la herrería todavía puedes hacer mejoras ¿no? tienes un montón de ballesteros esa mejora es súper importante ¿vale? y ¿cuál es? si tenéis doscientos de población es la señal de que venga ya tenéis que lanzar tropas al ataque inmolar tropas seguir sacando tropas de nada sirve tener tener el máximo de población y estar en tu base tienes que salir al ataque intentar causarle daño al enemigo y así mueres no pasa nada porque repones una cosa que has hecho muy bien es crear un montón de edificios militares ¿vale? de hecho ahora incluso podría deberías tener más pero lo has hecho muy bien hay gente que se queda con dos cuarteles toda su vida toda la partida y eso es malo ¿no? eso sí que lo has hecho bien Franco Franco Villa muchísimas gracias por el follow digo lo de siempre cuando me gusta mucho agradecer los follows y todo cuando estoy casteando los torneos y estoy con alguien no puedo hacerlo de hecho ya me cuesta el tema de las subs de... oye un segundo pero hay que agradecerlo de buen nacido ser agradecido pero bueno ahora que estamos jugando o viendo partidas de... aquí tranquilamente de vosotros pues sí me gusta mucho saludar a todos los nuevos ¿no? que no sé por dónde aparecen si aparecen yo creo que la mayoría aparecen por YouTube y tal algunos aparecen porque se los recomienda Twitch en la barrita pero bueno yo por mí encantado por mí encantado a ver si crece crece el canal por supuesto crece la comunidad de Age of Empires 4 a ver si crece todo ¿no? Pince en el boxeador no lo soy tío no lo soy pero si lo fuera sería peso pesado ya te lo digo ya decirle Mayor Ct que nos vamos a la velada del año sería un combate equilibrado porque Mayor Ct es bastante más alto que yo Mayor Ct mide 2 metros ahora yo soy más pesado sería un combate equilibrado es que ya con otros youtubers de estrategia creo que no creo que con otros youtubers solo sería equilibrado con Mayor Ct bueno vamos a ver cómo avanza esto y y nada vamos a ver vamos a ver de momento buena presión ¿sabes qué es lo que te falta tío? y que tienes recursos madre mía haber pasado de edad haber pasado a cuarta ¿dónde estás pasando a cuarta edad? alma de cántaro tratar de entrar sí podría haber tratado de entrar pero el rival está en cuarta tú estás en tercera yo trataría de entrar con las unidades mejoradas pero ¿dónde estás subiendo edad? colegio de artillería vale nunca jamás construyes el colegio de artillería ¿vale? es mil veces mejor el palacio rojo el palacio rojo lo pones aquí y en nadie jamás te va a tocar el lugar sagrado habría sido mejor pasar con el palacio rojo y pasar con muchísimos vas atrasado el rival hace mucho que subió a cuarta edad habría 20 de anos para para pasar al palacio rojo mejorar las tropas y entrar a saco y sobre todo eso es muy importante ya en este tiempo tener muchísimos edificios militares para reponer las bajas vas a ver vas a sufrir muchas bajas los dos van a sufrir muchas bajas y el que tenga la capacidad de reponer más pronto el ejército en este enfrentamiento de desgaste es el que suele ganar ¿vale? el camino que recorren los de madera sí, por aquí lo hemos visto se están poniendo fuertes ahí de cargar los troncos bueno, vamos a ver trebuché contra trebuché este castillo está sufriendo estás haciendo muy bien en repararlos chavales los castillos siempre hay que repararlos ¿por qué? construir un castillo nuevo te cuesta piedra que es un recurso escaso reparar un castillo sorprendentemente no cuesta piedra cuesta madera por lo tanto siempre hay que intentar repararlos porque luego es más más difícil construir uno nuevo que reparar el actual vamos a ver este enfrentamiento sí que dura la puerta esta de madera cutre ¿no? tío ahora, ahora por fin vamos a ver el enfrentamiento ¿qué es lo que tiene el rival? arbalesteros caballeros y tú tienes lanceros y arbalesteros no sé qué decirte no sé qué decirte vamos a ver vamos a ver vamos a ver también la economía el rival tiene un poquito de todos los recursos tú tienes ocho mil tienes ocho mil de madera y no tienes tanta comida solo tienes trece en comida deberías haber hecho como veinte granjas no tienes ni una deberías haber hecho veinte granjas vamos a ver la va a ser el rival tampoco tiene muchas granjas el rival ¿vale? pero deberías tener muchísimas más deberías tener muchísimas más vamos a ver aquí empieza el combate vemos que él ha cometido el error de acercar los caballeros a tus lanceros tú mantienes los ballesteros los arbalesteros a una distancia prudencial muy muy bien vamos a quitar esto para que sea más clara sigues avanzando con tus arbalesteros con tus alabarderos y él comete el error de pelear cuerpo a cuerpo está cometiendo un gran error vamos a ver ahora cómo consigue la cosa cómo sigue la cosa encima tú con tus arbalesteros estás machacándole los ballesteros ojo 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 ha regalado él en vez de quedarse aquí con su artillería y lo suyo habría sido quedarse aquí tal y como está ahora y arrasar ha cometido un error ha avanzado más de la cuenta y tus lanceros se han comido dos de las tres máquinas de onagro no de cómo se llame onagro no cañón de órganos vale y sigue sigue presionando muy bien fijaos voy a pausar un segundo fijaos las pérdidas has tenido unas pérdidas brutales 40 y el rival pero el rival ¿qué hace? el rival ¿qué hace con tan pocos ardeanos? ¿cómo es que tú solo tienes 50 ardeanos? normal que pierda la partida bueno pues aquí la clave es vamos a ver si lo está mira muy bien las granjas por fin y fijaos oh hijo aquí es fallo te falta comida por eso no lo estás haciendo porque te falta comida porque deberías haber puesto las granjas antes pero lo suyo es que estuvieras ya reponiendo automáticamente así se ganan las batallas en imperial reponiendo automáticamente aquí que llegasen aquí a este punto de reunión y reponiendo automáticamente todas las unidades que pierdes vas a ganar porque el rival es que tú has repuesto algunas que se ven por aquí que están llegando pero es que el rival no ha repuesto ninguna por eso vas a ganar ¿no? y vamos a ver el inglés el impre mejor que el sacro no me lo creo el inglés del imperial está rotísimo con el tema de las granjas que producen oro ribado king exacto ribado king hubiera convenido tratar de flanquear a ver tenía un muro de piedra por aquí por aquí era un débil por aquí a lo mejor con algunos caballos y tal meterte para raidear no es mala idea pero yo creo que ya en este mapa es a fuerza bruta a fuerza bruta ahí no es mala idea no es mala idea no a cualquier otro